El nombre de la planta presidencial se llama frijol garbanzo. ¿Frijol garbanzo? Porque tiene dos nombres, frijol garbanzo, ¿no son dos? Esta es la planta, esta es la planta, y este es el flor. ¿No mata frijol? ¿Qué es frijol? Usted no llega a comer frijol garbanzo. Ah, ya. No, pues... ¿Te vale cuánto es una libra? Listo, siga. ¿Qué enfermedades previenen? Esta es la planta muy buena para personas que se ven en la amigdalena. ¿Cómo es la preparación? La preparación, usted coge tres hojas de tomatera, cinco hojas de usted en la almacenada, las cocina en una botella de agua, y luego la desnudir por cinco minutos. ¿La sirve? Y luego la hirve por cinco minutos. ¿Por cuánto tiempo es el tratamiento? El tratamiento es por nueve días, tomándose los tres, si son menores de diecisiete años, son cucharaditas, tres cucharaditas, una cucharada. Si son mayores de diecisiete a quince años, una cucharada, y si son adultos, de quince, en adelante, ya son copitas que toman, al día una copita para los adultos, tres para los menores, cucharadas y cucharaditas. Listo, va a ser en la hojita para que todos la vean, no, las hojas. Y ahora sigo yo con la cámara. ¿No puedo abrir? Sigue, Mayro. Despacio, Luisa, despacio. Despacio. Despacio.